Saludos nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar otra versión Hot Wheels y se trata en esta ocasión de una camioneta pickup modificada de Hot Wheels y es precisamente un modelo de la vida real y se trata en esta ocasión de la camioneta Ford Lightning o F-150 Lightning versión Hot Wheels bueno aquí pueden ver a esta camioneta tal cual les dije esta camioneta es una Ford F-150 Lightning o simplemente Ford Lightning como quieran decirle y bueno como todos sabemos la Ford Lightning solo sé que está basada solamente que es parte de la solamente que sé que es parte de la serie F de camionetas pickups de la marca Ford así que no encontré mucha información sobre esta versión pero bueno bueno aquí pueden ver que los colores que predominan en esta unidad es el color celeste acompañado con grafitis en colores blanco y negro podemos ver que los grafitis blancos o sea los grafitis negros vienen con bordes en dorado y bueno aquí podemos ver que el motor es en dorado cromado podemos ver que el motor tiene tres tubos de escape como ustedes pueden apreciar podemos ver podemos ver que tiene grabadas los faros las luces podemos ver que la parrilla tiene en el centro al logotipo el famoso óvalo de la marca Ford pero no tiene pintura no se ve detallado podemos ver que también tiene otra parrilla acá debajo de la parrilla principal bueno podemos ver que los tubos de escape de los laterales son de color dorado también dorado cromado podemos ver que tiene grabadas las puertas en ella también tiene grabadas las chapas podemos ver que está la tapa del depósito de combustible en este lado bueno podemos ver que bueno podemos ver que también tiene la puerta de la pickup grabada y con una y con chapa también lo tiene grabado ahí está el espacio para la placa matrícula o placa patente tiene grabadas las luces de freno también las tiene grabadas tiene grabado también el parachoque trasero y bueno las llantas son en cromado plateado o sea no en cromado dorado también como ustedes pueden apreciar y bueno también la parte de la pickup es dorada también lo mismo que la ventana trasera el parabrisas y las ventanas laterales y bueno las ruedas se deslizan libremente sin problemas aunque lo tengo desde hace más de 10 años pero bueno y bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a los fanáticos de las pickup modificadas y también a los fanáticos de la marca hot wheel también se los recomiendo 100% y este modelo también lo adquirí en el persa bio bio bien barato no sé cuánto me costó pero bien barato y lo tengo como yo ya les dije desde hace más de 10 años y bueno ahora con esto cierro este video review nos vemos en otros videos y con esto y recuerden por favor de comentar dar su me gusta suscribirse si han hecho este último activar las notificaciones y también sobre todo compartir todo mi video reviews y ahora con esto me despido adiós camifuera chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!